El aprendizaje aplicado al mundo real. Nuestros alumnos de Mastery MBA cuentan su experiencia. ¿Cómo vas a aplicar lo aprendido en PMM en tu entorno laboral? Tengo ya años en lo que es confiabilidad en mi compañía y esto ha venido a fortalecerme las cosas que estoy haciendo en mi trabajo y aportando cosas nuevas que me han ayudado bastante para los logros que hemos estado obteniendo, sobre todo en este último año donde yo estoy estudiando esta maestría. Me parece bastante interesante la manera en cómo transmiten los conocimientos. ¡Gracias!